Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial del canal de Centro de Medios Audiovisuales. En esta oportunidad vamos a ver los tipos de alimentación y la forma de almacenamiento de la Tascam DR680. Bienvenidos. Para empezar, un estuche como estos les va a ser entregado por el equipo del almacén del Centro de Medios Audiovisuales. Este estuche contiene lo siguiente. Una grabadora Tascam DR680 con su debido porta-braze. Un adaptador de corriente. Un cable de datos. Unos audífonos para poder monitorear. Y algo muy importante, la memoria SD está dentro de la Tascam. La Tascam DR680 cuenta con dos formas de alimentación. Una de ellas es por pilas y otra con el adaptador de corriente. Es necesario usar pilas cuando estamos en exteriores, ya que muchas veces no contamos con una toma corriente. Pero debemos tener algo en cuenta. Son mucho más costosas y debemos estar pendientes si en algún momento quedan sin batería. El adaptador de corriente lo podemos usar en estaciones de sonido fijas, ya que estamos en espacios controlados y seguramente con una toma corriente. La grabadora es compatible con tarjetas SD, SDHC y SDXC. Por lo general, viene una tarjeta de 32 GB incluidas en el combo. La tarjeta de memoria se inserta en el costado derecho de la tasca, así que debemos abrir el porta-braze. Levantamos la tapa que protege el slot de la tarjeta y la insertamos con el sello mirando hacia arriba. Si tienes acceso a una toma corriente y vas a usar el adaptador, esta es la forma de conectarlo. Para acceder a todos los botones de la grabadora es necesario abrir el porta-braze, así que nos dirigimos a la parte superior, abrimos las cremalleras. Despegamos el velcro y tenemos acceso a todos los botones. Una vez allí, podemos oprimir el botón de ON y encender la grabadora. Una vez encendida, es necesario formatear la memoria. Esto se realiza oprimiendo el botón MENU. Una vez allí, navegamos con la rueda de datos hasta encontrar la opción CARD. Oprimimos ENTER sobre la opción FORMAT. Lo hacemos de nuevo. Una vez allí, volvemos a oprimir la opción ENTER. Ya se ha formateado nuestra memoria. ¡Suscríbete al canal!